mamá me cuando yo estaba en mi país no joda lloraba porque me dieran una pinche manzana lloraba y miren aquí aquí no quiero manzanas raza no quiero y mira cómo andan aquí las manzanas cuántas pinche manzana en dos matitas pero déjame bajar una pachín gamela mira esta mira está qué bonita nota pica de lopardo me da una mordida y está más agria que el diablo cuñado yo creo que por eso no la quieren oye pero un chingo manzana la chingada pienso que esta va a estar mucho mejor esta está esta buenísima no joda mira para que vea estados unidos otro rollo aquí allá en mi país esa mierda no se pierde no neta allá no se pierde eso de perdida hasta los cuerpos hasta los cuerpos de la coma no pues yo hablaba esto cuñado porque la blanca de los sucios vamos a ir para el agua para te cabrona vamos a darle la mano a la manzanita a ver qué onda la buena con chile piquín con chile piquín tajín tajín no mames cuñado lave eso mira estas manzanitas partiditas con chile tajín una cervecita chulada chulada hombre viejo para que más boquita no por tan buena manzana pues ahorita se van a preguntar que estamos robando no no estamos robando cabrones no estamos robando estamos en la casa del patrón me vieron estamos en la casa del patrón así que ya se la sabe ya se la sabe racita estamos remodelando una cosita allá atrás vamos a remodelar otra cosa vamos a arreglar esto aquí y ahí se viene frío oye pero está buena cuñado la neta no no